Bueno, ahora sí, a disfrutar la tercera temporada de Campamento de Esventura. Oh, hola, no nos voy a venir. Bueno, como saben, ya estamos a nada de que inicie la tercera temporada, así que aquí traigo unas papitas y un refresco para echárnoslo como DVD. ¿Me acompañan? ¡Genial! Espera, ya has visto las tres temporadas, ¿cierto? ¡Nunca me digas eso! Bueno, síganme. Como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Déjate cuento qué pasó en la primera temporada. Bueno, todas las grandes historias tienen un inicio, y este comienza en el Campamento Tipisco, junto con nuestro presentador Jared Johnson. ¿Qué pasó? ¿Que Fresh TV canceló esta temporada e hicieron un remake? ¡Claro! Por eso tenemos ese video hablando de la cronología de Fresh TV contra Unision Cartoons. Ok, vamos de nuevo. Bueno, todas las grandes historias tienen un inicio, y este comienza en el Campamento Tipisco, junto con nuestros presentadores Trevor McGregor y su compañero Derek Johnson. Ellos serán los presentadores de Campamento Desventura, donde 14 campistas competirán por un millón de dólares. Así que... Si están listos para ver un grupo de desconocidos luchar por un millón de dólares, o simplemente disfrutar ver a otros sufrir, no se pierdan, ¡CAMPAMENTO DESVENTURA! Primero debemos conocer a los participantes. Tenemos a Will, un güey que mide 2 metros, capaz de partir de tu madre, pero es más miedoso, lo que tiene de altura le falta en la tula. Está Ashley, la cual vive en una granja junto con su numerosa familia. Alec, alguien muy inteligente con moral ambigua. Lil, una líder exploradora que juega limpio, sin importar qué. Nick, un español güero, pero le falta pensar. Ellie, la cual hará lo que sea para ganar. Y Gabby, una que, en lugar de estar en un campamento, debería estar en un manicomio. Ellos serán el equipo púrpura. Por otro lado tenemos a Dan, un chico ni muy inteligente ni muy tonto, alguien común pero no corriente. Gret es la que no le gusta que la gente sea feliz y quiere ganar para echárselo en cara a sus papás. Tom, alguien que tiene sensibilidad en la piel, pero no vino solo a competir. Jake, alguien emocionalmente inestable, muy dramático, e ingenuo. Drew, un mudo que se comunica a través de su libreta. Fiore, una niña que no le importa a nadie. Y Miriam, una señora enojona y gruñona con un duro pasado detrás. Ellos conforman el equipo turquesa. Me gustaría saber quién escogió los equipos y por qué en el mío hay una anciana, una niña y cuatro sujetos que parece que nunca les ha dado el sol. Pero esta serie no te deja ni sentarte, porque inicia fuerte, con nada más y nada menos que una doble eliminación. Y así es como en menos de 12 minutos habrá una votación donde deciden votar por Fiore y por Gaby, pero no pasa nada, solo cambian de equipo. De hecho, en este episodio no hay eliminación, solo un desafío de recompensa, donde tendrán que capturar la bandera del equipo contrario, el cual gana el equipo por pura, gracias a Fiore. Vámonos rápido. Will, Ashley, Fiore, Nick y Lil forman una alianza, lo que excluye a Ellie y Alec, pero no solo eso, del otro equipo logran acercarse a Tommy Jake, mientras que Gaby intenta hablar con Ellie, al ser un poco amigas, pero Gret lo impide. Esa dinámica se mantiene por un tiempo. El segundo desafío se trata de liberar troncos, agarrar una bandera y, con ellos, hacer una escalera para tomar su bandera. No pasa mucho, solo una pequeña cosa, como que Gaby encuentra el tótem de inmunidad y gana su equipo. Todo por culpa de Will, que le tiene miedo a todo, lo que provoca que Fiore se muestre como una realidad es. Will se asusta por ella y le cuenta al equipo lo que pasó, pero, obviamente, nadie le cree que una niña de 6 años sea una culera, así que es el primer que ha expulsado, no sin antes poner una semilla de duda en Lil. Al día siguiente, Gaby visita a Ellie y le cuenta sobre el tótem. La alianza del equipo prúpura se fractura un poco y Jake trata de hablar con Miriam, pero no lo escucha. El desafío se trata de enfrentar tus mayores miedos. Conocemos un poco de algunos, como Jake hizo un ídolo de cementerios al perder a su abuelo, que puede perder a su abuela, a que Gaby muy probablemente sí estuvo en un manicomio. Lil habla con su alianza sobre Fiore, al final pierde al equipo turquesa por culpa de Tom, pero el expulsado es Drew por culpa de Kret, lo que provoca desconfianza entre Tom, Jake y Dan. Después de todo eso, vemos a Fiore quemar las cosas de Ashley y Nick, lo que disuelve la alianza. Al echar la culpa a Lil, la niña ya le comienzan a conocerse, y Gaby no confía en Dan. El desafío es en parejas, en canoa remar, y luego una pelea uno versus uno. Los vínculos se fortalecen, comparten información entre ellos, y gana el equipo turquesa. Pero algo curioso fue esto, Oye, tus ojos son lindos. Ya que se parece mucho a esto. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Al final, gracias a la reciente alianza entre Alec, Ellie y Fiore, Nick es expulsado. En la mañana siguiente, gracias a su recompensa, el equipo turquesa tiene derecho a una llamada. Pasan cosas, como Gret y sus problemas con su familia, al igual que Gaby, pero el que peor la pasa es Jake, ya que se entera que su abuela falleció, algo que conmueve a Miriam. Durante el desafío, el cual es sobre cocinar cosas asquerosas, Jake y Miriam logran al fin acercarse, y sabemos el pasado de ella. Lil y Ashley roban el diario de Fiore, y hablan sobre él y cómo usarlo. Vuelve a ganar el equipo turquesa, y habrá una doble eliminación, donde se van Lil y Ashley. Las relaciones se fortalecen, casi todas, excepto la de Gaby y Dan, habrá doble eliminación otra vez. La unidad será individual, una para cada equipo, donde Gaby y Gret trabajarán juntas, y Alec, Ashley y Fiore harán lo mismo. El desafío consiste en llegar hasta una balsa en medio del lago, y tocar la campana, mientras Jensen los caza con tranquilizantes. Tom y Jake pelean por los secretos del primero, Dan cae en la trampa de Gaby, y ella es la que se revela de Gret. Al final ganan Gaby y Alec, lo que provoca que él y Gret sean eliminadas, pero siguen en el juego, y aplican la de antes, cambian de equipo. El desafío siguiente se trata de llenar un vaso de agua, y prenderse los ojos, mientras que un miembro del equipo guía a los demás para conseguir las piezas del rompecabezas. Ellie y Jake se conocen, los lentes de Dan se rompen, y gana el equipo púrpura. Las cosas empeoran entre Jake y Tom, mientras que la mayoría vota por Ellie, pero Gaby la salva con su totem, lo que termina con la eliminación de Dan. Y luego Jake habla con Tom, pero no quiere ya que lo despidieron, pero lo más importante es que por fin se fusionan los equipos, además todos dormirán en la misma cabaña, pero eso no sé que se unan más, a diferencia de Gret, Alec y Fiore, que dominan este desafío, donde consiste en primero votar, y luego responder por la respuesta que ellos crean, sea la más votada, pero termina siendo que se ataquen entre ellos, lo que termina con la inmunidad para Gret y la expulsión de Gaby, no sin antes exponer los votos de cada quien, lo que arruina los planes para la alianza entre Gret, Alec y Fiore, y nos da él, muy esperado por varios, beso entre Ellie y Gaby, además de que esta última encuentra algo sospechoso. Antes del próximo desafío, Jake y Tom arreglan las cosas, con Tom reverando su cara y explicándose. El desafío empieza con ellos siendo dormidos mediante un gas, lo que nos da, al menos para mí, junto con el final, uno de los mejores episodios de toda la temporada, y de toda la saga, uno con zombies, donde como pone historia con muertos vivientes, uno a uno acaban siendo o convertidos o muertos, pero Fiore termina ganando el desafío, porque sí, todo esto fue un desafío con realidad virtual, y donde Gret se va del campamento. Durante el día, Alec convence a Ellie de traccionar su alianza con Miriam, Jake y Tom, mientras que el desafío consistirá en obtener 6 medallas, a través de lograr diferentes objetivos, donde Ellie termina siendo la inmunizada, pero no solo eso, Tom logra conseguir un tótem de inmunidad en el día 21, Ellie le dice algunas no verdades, o sea mentiras a Jake sobre Tom, lo que hace que se peleen otra vez. Durante la eliminación, Tom, Fiore y Ellie votan por Jake, pero revelan casi todo su plan, que Ellie le mintió, que votaron por Jake, y que tiene un tótem Tom, y que lo use para salvar a Jake, pero hay un giro, ya que Fiore y Alec votaron por Tom, lo que lo convierte en el loveno expulsado, al salir, Gaby le dice que encontró algo. Durante el día 23, Ellie trata de disculparse con Jake, pero no la escucha, y el desafío consiste en bajar a las cuevas y salir, pero además, tendrán que sobrevivir, añadiendo que algunos tienen linternas, y otras baterías, tendrán que confiar para salir. Tom y Gaby encuentran una tienda en el campamento, con bolsas de basura, pero dentro de ellas hay animales desvividos. Ellie traiciona a Alec, y Fiore hace lo mismo con Jake y Miriam. En la recta final, llegan Ellie y Jake, la chica no se contiene con el homosexual, y le dice la verdad, sobre que es un dramático de mierda, pero Alec gana la inmunidad, y Jake termina expulsado. Tom contacta con su antiguo jefe, para hablar sobre el caso. El día 26 inicia con cartas de sus familiares, a los finalistas. El desafío será en parejas, Ellie con Alec, y Miriam con Fiore. El primero que gane 3 desafíos, gana la inmunidad, y decide con quién pasar a la final. Sí, final de 3, en fin, ja, chiste de finales. Ellie y Alec ganan 2 seguidos, pero Miriam y Fiore remontan, como si fuera el milagro de Stalingrado, lo que termina con la expulsión de Alec, ya que Fiore lo traicionó con una alianza de chicas, y así llegamos a la final. Mi personaje favorito es Alec. Trevor y Derek hablan del por qué matan a los animales, y es para que no mueran los campistas, y poder hacer más temporadas, y evitar demandas. En el último y más importante episodio, inicia con las campistas hablando de su travesía en esta temporada, así como a los expulsados. Explican el desafío final, el cual consiste en dos partes. Primero, buscan una llave debajo del agua, que abre un cofre en el comedor con un mapa. El mapa los guía a unas palas, y a la línea de meta, donde después de unas jugadas un poco sucias, y un supuesto ataque al corazón de Miriam, Ellie termina expulsada. La anciana y la niña llegan al último desafío, donde tendrán que acabar con sus palas, para hallar un bidón de gasolina. Subir una colina donde hay unos go-karts, llenar su tanque, y conducirlos a la línea de meta. Pasan algunos sabotajes, pero Miriam fue como Spider-Man. Ya aprendió. Y hace que Tom vigila a Gret, la cual sabotea uno de los carros, pero Tom los cambia de color, lo que hace que Fiore elija el carro saboteado, mientras que Miriam logra ponerse en ventaja en el juego. Cruza la meta primero, y se convierte en la ganadora de campamento de desventura, además de ganar un millón de dólares. Pero esto no se acaba hasta que se acaba, ya que, gracias a la investigación de Tom, hace que Derek y Trevor sean detenidos, pero Jensen, utilizando el autobús de los perdedores, trata de escapar con el millón. Tom lo enfrenta, pero el camión termina cayendo al precipicio. Aún así, el millón, gracias a la gente especial, está a salvo, y lo devuelve. Y termina la serie, aunque termina con una promesa. Y ya, aquí acaba esto, y al fin podemos ver todos estrellas, o al-star espar los gringos, donde espero varias cosas, como... Espera, ¿tampoco viste la segunda temporada? Ok, está bien. Ok, y hagamos esto una última vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!